...entrenador, que también la cosa puede cambiar. Y sobre todo el detalle que daba Ferrari, que él coincidió con Silla cuando estuvo entrenando en la Gili en Estados Unidos, cuando el entrenador austríaco estuvo en máximo notador en Francia, de ser el jugador que más balones recuperaba en Francia. Llega con 31 años su primera experiencia en España. El triple ahora de Giza, del americano campeonato, donde sí que estuvo Lucas Langarita, ¿no? ¡Qué bien! La jugada, la asistencia entre Fonica y Giza, entendiéndose los dos. Sí, Giza, dónde había salido el balón. Balón para Giza. Bien, para la bandeja arriba de Lucas Langarita, que tiene unos muelles. No pudo agarrar Bacoja, sale Valcasa de Montzaragoza, a Justa, a mago lanzamiento de tres. Y Giza se va hacia adentro, deja la bombita, ¿no? Porque la vinculación laboral de la familia a Salagosta está inestable. Y entonces... 8 segundos. Le la recibe en mano el americano. El bloqueo, el lanzamiento de tres. Se quedó plantado para la foto. Ahí es donde peca de joven, ¿no? Dicen los tuyos, parece que aquí van a full. Sí, pero mira, hay una temporada que es la que quedamos terceros con José Luis Agos. Esa pretemporada no se gana ningún partido. Ningún partido, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, el compañero no encuentra nadie. Se vacía adentro, bien. Para el corte de Giza, que anota dos nuevos puntos. Golaron Ferrari, defendido por Hanna. El jugador complicado para Giza. Muy buena, ¿eh? Ahí quedó la puerta atrás a mitad o acabó haciéndola, pero... Es yo a favor de... Esa jugada la hace mucho en Málaga también. Vamos a poder seguir la progresión del equipo hasta que quede la temporada a través de las pantallas. Y a la televisión, el 17, el trofeo de presentación, el memorial José Luis Agos, frente a la suelvi Lerbén. Que, Ejenga, y viene otra vez la puerta atrás para Giza. Ejenga, sí que ya la pasada temporada solo fue cinco encuentros titular, ya va bajando. Magalloco de nuevo con Mara. Giza se quedaron en el cambio, tiene ventaja de centímetros Mara con Croma. El reverso de Giza para quedarse solo. No te cuenta que en estos partidos de pre-depulada, además, el primer partido, llegar y tirar, llegar y tirar...